Les cuento una historia que pertenece a un señor, a un comandante de la Fuerza Aérea, Marco Ríos Ríos. Te la resumo, Pepe. Ascendió en primer puesto a los grados de teniente, de capitán, de mayor y de comandante, en la especialidad de finanzas en la Fuerza Aérea. El año 2009 postuló al grado de coronel por primera vez. Quedó en el número uno, en el puesto número uno. No ascendió, ya que el mal tomando decidió que solamente ascendía un piloto de su promoción. Es más piloto, él era especialista en finanzas. El 2010 postuló por segunda vez. Quedó nuevamente en el orden de mérito número uno, pero tampoco ascendió. Pasaron por encima cuatro oficiales de la especialidad de pilotos de la promoción siguiente a la de él. En el año 2011 postuló por tercera vez, también como número uno, junto a un oficial que postulaba por segunda vez. O sea que era menos antiguo que él. Asciende el menos antiguo, tampoco ascendió. Y pasaron todos los oficiales de la especialidad de pilotaje y seis oficiales especialistas de la promoción por encima de él. Por cuarta vez, el año 2012, tampoco lo ascendieron. Bueno, lo pasaron al retiro por renovación, por supuesto, después de hacerle eso. Muy bien, y ahora fíjense lo peor. Los comandantes que pasaron al retiro por la causal de renovación a partir de enero del 2013, vienen recibiendo por pensión un aproximado de 6.890 soles, 6.900 soles. En cambio, él percibe una pensión de 3.400 soles. Y entonces dice, ¿por qué esta diferencia de cerca de 3.500 soles entre oficiales del mismo grado y con iguales derechos pensionarios? La diferencia única es que uno pasó al retiro en 2012 y el otro en 2013. Entonces, con toda razón, dice, ¿dónde ha quedado las palabras del ministro Cateriano, quien dijo en todos los medios de prensa que se respetarían los derechos adquiridos del personal militar pensionista en situación de retiro? Muy bien, vamos a ver. ¡Gracias!